El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. Hoy viernes 11 de abril saludamos a todos nuestros televidentes, los que nos siguen a través de www.estrellatelevisión.com, nuestra página web. Por supuesto a través del canal de nuestra gente. Sean ustedes bienvenidos al informativo número uno de noticias regional y local, CNC Noticias. Los invitamos a ver nuestros titulares. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Esta avioneta se accidentó en la pista de jurado. El piloto, su único ocupante, salió lesionado. Nueve sitios donde se expendían drogas en esta ciudad fueron desmanteladas por la policía. Listo el plan de seguridad para esta época de Semana Santa. Más de 500 hombres estarían dispuestos en todo el departamento. Feligreses se preparan para visitar iglesias y la catedral de esta ciudad. En nuestra zona rosa. Dino Manuela hace la presentación de su reciente trabajo discográfico. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. Una avioneta monomotor se accidentó momentos en los que pretendía despegar de la pista de jurado con destino a Medellín. Esa es la avioneta que según informaciones extraoficiales habría salido en la mañana de ayer desde el aeropuerto Olaya Herrera en Medellín con destino final jurado en este departamento. En la aeronave se transportaban tres personas que habrían sido dejadas por el piloto en esta población. El accidente, según el secretario de Cultura de Jurado, se registró en fase de despegue en zona rural de este municipio y su único ocupante, el piloto, habría salido lesionado. Lo que se sabe de la avioneta es que por el peso que llevaba entonces no pudo despegar. Entonces aterrizó nuevamente de barriga y está sobre los lados de la pista en este momento. Llevaba mucho peso según nos cuentan. Sí, exactamente. Debido al peso entonces eso no logró que la avioneta despegara. Llevaba qué? Llevaba pescado? ¿Qué mercancía llevaba? Sí, lo que se sabe es que la avioneta puede estar sacando pescado de la comunidad porque ese es el producto que estamos importando en estos momentos. ¿Qué saben? Entendemos de que iba el piloto solo. ¿Con quién iba él? Bueno, hasta ahora lo que se sabe es que el piloto fue la única persona que sufrió, digamos, algunas fracturas, pero sin embargo se encuentra en buen estado. En estos momentos no sabemos si está en el puesto de salud o realmente lo vengan a recoger por la ciudad de Medellín. ¿La emergencia fue atendida por quién? ¿Por cuáles organismos de socorro? La defensa civil, la comunidad y por supuesto la infantería de marina que presta siempre la seguridad en la comunidad. ¿La avioneta todavía se encuentra en la pista? Sí, la avioneta que sufrió el daño que se estrelló si se encuentra en la pista debido a los daños que se causó. Hasta el momento ninguna autoridad aeronáutica se ha pronunciado sobre el hecho. Cristian Cuesta García, CNS Noticias. CNS Noticias. Nueve de las llamadas ollas donde se expenden estupefacientes fueron desmanteladas por la policía en las últimas horas. En cumplimiento de la estrategia contra el tráfico de estupefacientes, unidades del departamento de policía Chocó desmantelaron nueve ollas de este material y capturaron a siete personas implicadas en estos hechos. La Policía Nacional durante varios meses ha venido realizando un proceso de investigación con el fin de acabar con todas aquellas ollas de microtáfico que han generado mitos de inseguridad en algunos sectores de la ciudad de Quibdó. Este se desarrolló en varios puntos de la geografía chocuana. También lo trasladamos al municipio de Izmina y fue una operación amplia e integral que permitió la captura de siete ciudadanos, la incautación de más de 1.200 papeletas de bazuco y la incautación de 2 millones de pesos producto de la venta de este estupefaciente. Igualmente es un fuerte golpe para quienes se dedican al microtráfico en este departamento. Con esto estamos sacando de circulación a estas bandas que se dedican a la venta de estupefacientes y que afectan especialmente a la juventud y a la niñez del departamento. En los operativos también se hallaron elementos para empaque y comercialización de sustancias. Un amplio dispositivo de seguridad implementará la Policía Nacional desde hoy, con motivo a la Semana Mayor. Para esta temporada de Semana Santa, la Policía ha realizado un plan específico que permitirá brindar la seguridad en los diferentes puntos de entrada y salida del departamento, los hurtos y otros temas. La Dirección General de la Policía Nacional ha dispuesto un plan de movilidad y seguridad para la Semana Santa del cual nosotros en este momento estamos haciendo el lanzamiento comprometidos en la seguridad en los ejes viales con nuestra capacidad institucional en temas de tránsito y transporte. También tenemos planes contra el hurto, a residencia, a las entidades bancarias, especialmente porque son algunos días largos de descanso donde estas oficinas no van a estar laburando. También vamos a estar haciendo el control al tema del medio ambiente con el fin de evitar el daño a los mismos. La recomendación para los padres de familia es a tener cuidado con sus hijos, pues en esta época malintencionados buscan crear temor con actos inadecuados. Otra cosa muy importante, vamos a estar haciendo controles a los cementerios y aquí haría una recomendación muy especial a los padres de familia. Son épocas donde gente que no tiene muy buenas intenciones busca hacer actos satánicos en estos sectores y para eso recomendamos a los padres de familia estar muy atentos de sus hijos. Los diferentes órganos de seguridad están trabajando articuladamente en el proceso de brindar protección a los chocuanos. Aquí el trabajo es integral, la Policía Nacional siempre trabaja articuladamente con las fuerzas militares, es destacar la labor que tiene la Armada Nacional aquí en el sector fluvial y al igual la presencia del Ejército Nacional en compañía de la Policía Nacional en los lugares poblados. Y precisamente las parroquias y la catedral de esta ciudad están listos para recibir a los miles de feligreses que vienen a visitar el Templo Santo. La Iglesia hace un llamado especial para esta Semana Santa. La paz, el perdón es lo más importante. Es tiempo de reflexión. La disposición que tiene que tener todo cristiano para la Semana Mayor es un corazón grande para amar, para orar por la paz, para que exista la reconciliación entre todos. Y por eso hemos tenido 40 días preparándonos a la Pascua con la Cuaresma. Es el camino para cambiar nuestras actitudes negativas, mezquinas, de odio, de rencor, de maldad. Y así puedes decir que he celebrado la Pascua de Cristo, vida nueva. Es vital recordar que Dios está en todas las personas que ríen, lloran, viven y mueren también. Mi vida cambia cuando yo empiezo a descubrir a Dios en mi vida, pero sobre todo a Dios en el otro. Dios está en la calle, en los pobres. Dios está más de nada. Jesús todos los días muere cuando son asesinados en la calle. Jóvenes, personas, el ser humano, el hermano, el prójimo. Ese también es Jesús que cae. ¿Cuántas personas hoy sufren la pasión de Cristo? De pasar necesidades, hambres, de tanta injusticia. Esa es la pasión de Cristo. Cada uno tiene una Semana Santa que vivir. Cada uno tiene que expresar desde su experiencia cómo la está viviendo. Y esa persona es verdaderamente rechazada o marginada, vive su Semana Santa. El padre César Perea hace la invitación a la población a que genere un cambio verdadero asistiendo al Templo Sagrado con la mejor disposición. Yo lo aprovecho la oportunidad para que el Domingo de Ramos que entremos triunfante a celebrar el Domingo de Ramos, entremos a celebrar con alegría, con mucha fe, la entrada triunfante de Jesús. Pero esa entrada triunfante no es batir solamente los ramos, sino los ramos del amor en cada familia. Entrar, acompañar, decir, Señor, Tú estás entrando en mi vida. Entonces hay un gozo. Por eso dice, portones, alzalos, dinteles, va a entrar puertas antiguas. ¿Quién es el Rey de la Gloria? ¿Quién es el Rey de la Gloria? Cristo Jesús, que está en mi vida. Entonces yo lo manifiesto. La expectativa es que las personas que deseen generar cosas buenas asistan a la Iglesia con actitud positiva. Si estoy triste, acongojado con problemas, entonces Jesús no va a entrar. Tú tienes que tener un corazón abierto. Esa es la vida cristiana. Esa es celebrar la Semana Mayor. Señor, ser responsable en todo lo que nos toca. Usted allá en el hogar que me están mirando, yo te invito a que participe de la Semana Santa. Deje de venir con un corazón dispuesto, con una actitud positiva, que tu vida va a cambiar. Y si tú llegas así, tu vida va a cambiar de verdad. Si no, te crees un fracasado, tienes problemas, pero porque tú mismo lo estás generando. Vamos a pedirle a Dios entonces que te ayude y nos ayude en esta Semana Mayor a ser una persona buena. Es momento de hacer una pausa comercial, pero ya volvemos con más información aquí en CNC Noticias.